La Fiesta Una pieza en el cielo veremos, junto a Él la tendremos y nos dos haremos miedo Una pieza en el cielo veremos, junto a Él la tendremos y nos dos haremos miedo Mira, mira ya, con Cristo vamos a hacer fiesta No pierdas tiempo, la fiesta empieza, es un gozo eterno que Cristo nos da Mira, mira ya, con Cristo vamos a hacer fiesta No pierdas tiempo, la fiesta empieza, es un gozo eterno que Cristo nos da Cristo nos da Fiesta Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, 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 fiesta. Con Cristóbal va a ser fiesta, danzaremos en esta fiesta, junto a él celebraremos la fiesta, la fiesta, la fiesta. Con Cristóbal va a ser fiesta, danzaremos en esta fiesta, junto a él celebraremos la fiesta, la fiesta, la fiesta. Vamos a llegar, vamos a arreglar lo que es regalá, vestido de blanco, corona que brilla, la fiesta es en grande, nos vamos a gozar, danzar, brincar. Vamos a llegar, vamos a arreglar lo que es regalá, vestido de blanco, corona que brilla, la fiesta es en grande, nos vamos a gozar, danzar, brincar. Vamos a ver si estás ready, la cena está servida y la fiesta está lista, está lista amigo Vamos a ver si estás ready, la cena está servida y la fiesta está lista, está lista amigo Con Cristo vamos a hacer fiesta, danzaremos en esta fiesta, junto a él celebraremos la fiesta La fiesta, la fiesta, con Cristo vamos a hacer fiesta, danzaremos en esta fiesta, junto a él celebraremos la fiesta La fiesta, la fiesta Que Cristo nos da Que Cristo nos da Fiesta Fiesta Fiesta